Me congratula que uno de los adíos aquí presentes, aparte de la regidora Elvia Rangel, pues sí conozca los movimientos que se están haciendo, porque lo acaba de reconocer. Sin embargo, la verdad que ya no entiendo la quejadera que tenemos nosotros aquí en el camino. Sinceramente, nunca se nos da gusto que si porque se informa la ciudadanía, bien, que si porque no se les informa, está mal. Entonces, yo la verdad no entiendo si nosotros como ediles, pertenecientes a este camino, tenemos una mejor propuesta para que funcione el SID. Pues yo no veo en qué momento la estamos presentando o la están presentando. Aquellos que apoyaron a la administración electa, y qué bueno que está aquí el primer regidor, muchas gracias por estar aquí, regidor electo. Aquellos que apoyaron a la administración electa de los ediles que están aquí presentes, pues me va a dar mucho gusto que la administración electa, ojalá, ojalá, que encuentren, pues, la salvación al SID, para que estén contentos. Ojalá, verdad, esperemos que la administración electa así lo haga. No es una cosa fácil, es una situación muy complicada porque hay muchas entidades o entes, por decirlo así, involucrados en lo que es este sistema, pero la verdad no se nos da gusto en nada. Entonces, si ustedes tienen una mejor propuesta en ingeniería, en infraestructura, en operatividad, pues, preséntenla ya. Los movimientos presupuestales que se están realizando aquí, pues son movimientos de subsidio excedente de ejercicios anteriores, que se fundamentan en el artículo 64 de la Ley de Presupuestos y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, que me voy a permitir dar lectura, dice así. Las asignaciones consignadas en los presupuestos de derecho, su participación, el regidor Luis Torres, la verdad, yo lo considero usted una persona muy inteligente, a pesar de las críticas en su contra y demás, usted sabe que siempre lo he respetado, y creo que su posicionamiento es muy acertado. De alguna forma se tiene que comunicar a los ciudadanos y a las ciudadanas, las rutas alternas, no nada más en una conferencia mañanera, porque déjeme decirle al regidor Monárez, que pues no toda la gente ve las noticias, tal vez si realmente las vieran, pues otro gallo nos pintará a todos los políticos y políticas en nuestro país. Y mencionaba usted que por qué no se amplía otro carril, pues dígame usted, quiere que quitemos los camellones donde hay maleza, donde hay arbolitos, y luego cuando se quiten estos van a decir, ay, calaron los árboles, entonces por eso les digo, no se nos da gusto en nada. Entonces, a mí me gustaría saber si usted tiene una mejor propuesta, pues escúchalo. Y déjeme decirle al regidor Manuel Rodríguez Monárez, que qué bueno que, dice usted, no quisiera pensar que la consigna es dejar las arcas vacías, déjeme decirle que no. Y para ello, la sindicatura, Girona Circular, no recuerdo hace un mes o dos meses, sí, hace como unos dos meses, en el que se les instruye a toda la administración pública, a todos los titulares de las diversas dependencias de entidades, a no dejar precisamente sus dependencias sin recursos. ¿Por qué? Porque de ser así, pues estarían incurriendo en una responsabilidad administrativa. Y vuelvo a repetir, qué bueno que está aquí el regidor Zambrano, ¿verdad? Porque usted puede estar seguro, regidor, que le pueda hacer reconocimiento a sus compañeros ediles, o en su defecto también al propio alcalde electo, Arturo González Cruz, de que se giró esa circular en ese sentido. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿por qué se están dejando, porque puede suceder el caso de que se estén dejando algunas partidas en ceros? Les comparto que nosotros en la sindicatura estamos tratando de ser muy cuidadosos, y también el propio director de la Contraloría y la persona encargada de ello, y también la propia Tesorería, de hecho, la semana pasada nos reunimos, porque hemos venido rechazando muchos movimientos a las dependencias, cuestionándoles esa situación, y observándoles que no pueden dejar partidos en ceros, a menos de que el tipo de partida que están dejando en ceros se encuentre contemplada en otra unidad administrativa de la propia dependencia, de donde pueda la próxima administración, o nosotros mismos aún estando en el poder, echar mano para la operatividad o desempeño de las funciones de las propias dependencias. Y en caso de que se actualice una hipótesis, en ese sentido, se hace un estudio, se ve el comportamiento de todo el año de la partida que se está dejando en ceros, si fuese el caso. Entonces, nada más recalcarles que la sindicatura, hemos tratado de ser muy cuidadosos, y también la propia Tesorería, para que no, no se actualice ninguna de esas situaciones, y, como repito, la mayoría, pues, de las ampliaciones están sujetas a disminuciones, y en las que sean ampliaciones, pues, propiamente solas, sin que estén sujetadas a una disminución, pues, deberá de ser el caso que usted menciona, regidor, por cumplimiento del pago de obras, por cumplimiento de obligaciones, para el pago de servicios públicos. No es bueno pretender sorprender la opinión pública, pero con datos, con exactos, falsos, carentes de toda veracidad. Debo de decirle a los regidores que quieran escuchar, que estamos haciendo toda la transición en términos de la normatividad que nos obliga a hacerlo, ni más ni menos. No podemos darnos el lujo de no hacerlo porque no es correcto y es por convicción. Necesitamos hacer las cosas bien, pero no es correcto mentir, ni querer sorprender la opinión de los ciudadanos de bien. Cuenten ustedes, aprovecho, refiero a este lecto, cuenten ustedes con toda la información necesaria en los términos de la normatividad, como debe de ser. Los tiempos de campaña, amigos, ya pasaron, ya pasó la campaña. Estamos en vías de hacer las cosas por Tijuana. El día de ayer, debo de presumirles, integrantes de este cuarto edilicio, Tijuana fue honrada con el reconocimiento tanto del mayor Kevin Hoffman declarando el alentamiento del gobierno de San Diego el día de Tijuana, como lo hizo la mayor de Chulavista, reconociendo el esfuerzo de la ciudad de Tijuana. Inclusive, el día de ayer mismo, el juego de béisbol, el equipo Padres de San Diego felicita a Tijuana y le dan reconocimiento a Tijuana. Yo los invito a, no mentir, los invito a reflexionar y busquemos el beneficio de Tijuana, porque por cada mentira que se diga, en la que se perjudica esta ciudad, tengan ustedes la plena certeza que les vamos a contestar. Así debe de ser, es Tijuana, y ya pasó la campaña, las vale mentir. No se vale mentir. Bien, pasamos al siguiente. Bien, bien, Gracias por ver el video.